¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Ahí te lo llevas armando, eso Muévete compadre, muévete La cumbia del bailarín, la baila del San Miguel La cumbia del bailarín, la baila del Teguacán La cumbia del bailarín, la baila de Nueva York La cumbia del bailarín, la baila de las chicas guapas Las hermosas Hay mujeres bonitas Ahí las llevas con parmato Suena los favores Suena los favores La cumbia del bailarín, la baila de las chicas guapas Suena la cumbia La cumbia del bailarín, la baila de las chicas guapas La cumbia del bailarín, la baila de las chicas guapas La cumbia del bailarín, la baila de las chicas guapas La cumbia del bailarín, la baila de las chicas guapas Suena los sabores, suena los sabores Que se escuche ese timbalito prima La cumbia del bailarín, la bailarín, la bailarín, la bailarín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!